El presidente Trump esta tarde le dejó claro a la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que no habrá colaboración con su investigación para llevar a cabo un juicio político. En una carta al Congreso, los abogados de Trump dicen que no pueden cooperar porque la pesquisa es constitucionalmente inválida, busca revertir los resultados de las últimas elecciones e influir en las de 2020 y no tiene base legítima. Piden un voto en el Pleno de la Cámara Baja que apruebe el proceso de juicio político. El rechazo a cooperar comenzó a primera hora cuando el Departamento de Estado impidió que el embajador a la Unión Europea, Gordon Sondland, se presentara a testificar. Trump dice no lo podía permitir porque este hubiera testificado frente a una corte improvisada. Los demócratas ven estos actos como obstrucción de justicia. Dicen están impidiendo que se obtengan los detalles necesarios para proteger la seguridad nacional. Los comités anunciaron que emitirán una citación legal para obligar a que Sondland testifique lo antes posible. El allegado al presidente de Trump hoy quería testificar. Dijo sentirse profundamente desilusionado de no haberlo hecho. Sondland es clave en la investigación sobre la presión de Trump para que Ucrania investigara a los Bidens. En una serie de mensajes de texto escribió que el presidente ha sido muy claro que no hay quit pro quo de ningún tipo. El secretario de Estado no contestó preguntas sobre por qué él frenó el testimonio de Sondland. Entre tanto, Rudy Giuliani, el abogado del presidente, dice que él tampoco testificará. Políticamente esto es un juego, esto es un baile. Aquí no hay un proceso objetivo. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.